¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el Fines actual piloto Mercedes Valtteri Bottas porque bueno, Valtteri Bottas afirma que Mercedes no está considerando el fichaje de Sebastián Fettel y bueno, como sabemos el corredor finlandés ha asegurado que el equipo le transmitió tranquilidad al respecto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde que Sebastián Fettel y Ferrari anunciaron una separación que va a llegar a finales de la presente temporada el nombre del piloto alemán ha estado continuamente relacionado al equipo Mercedes-Benz incluso en voz de algunos de sus miembros, aunque según ha podido confirmar el mismísimo Valtteri Bottas no existe un interés real, al menos por parte de la escudería alemana bueno, en una entrevista para el canal británico Sky F1 Valtteri Bottas ha intentado acabar con los rumores que sitúan a Sebastián Fettel en la órbita de Mercedes para 2021 ya que el piloto alemán se ha quedado sin asientos de cara al próximo año y bueno, dejando un hueco libre la escudería Ferrari que será ocupado ahora por el actual piloto de McLaren el español Orión de Madrid, Carlos Sainz bueno, estas fueron las palabras del actual piloto de Mercedes al ser preguntado por la posibilidad de ver a Fettel al volante de un monoplaza de color plateado para 2021 y bueno, recibí un mensaje bastante directo de que no, no están considerándose por otra parte, ni siquiera sé si quiere quedarse la Fórmula 1 o no bueno, en estos momentos el futuro de Valtteri Bottas está más en el aire que nunca su contrato va a finalizar a finales de la actual temporada y todavía no se sabe nada de una renovación mientras que el jefe del conjunto alemán, Otto Wolf si habla al respecto de una simple formalidad respecto a la posible continuidad para 2021 en Mercedes de Lewis Hamilton y a su vez, espera que George, y a su vez George Russell esperan Williams a que llegue su oportunidad y bueno, bueno y ahora con esto me despido, adiós, que me fuera, chao